...fue a resultar entregando su dinero a un ladrón. Lo peor de todo es haber descubierto que su cuñada actuó en cumplicidad con este hombre para robarle todo su dinero. Por eso quiere encontrar a estas personas para reclamarle todos los daños. Venga, ay, 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 ¿qué? ¡Quería lanzarte, desgraciado! ¡Quería lanzarte! ¿Por qué? ¡Como, como! ¡Mira! ¡Es sinvergüenza! ¡Qué descarado! A ver, agarra eso, tranquilo, tranquilo. ¡Hola, de las cuales! ¡Hola, de las cuales! ¡Viene, tranquilo! ¡Quiero un buen hombre! Francisco, acá, sácalos ahí, sácalos, sácalos, sácalos. ¡Eh, eh, eh! Tranquilo, tranquilo, tranquilo aquí. Tienes que se calmen, tienes que se calmen. ¡Ahorita! ¡Ahorita! Ya, tranquilo. ¡Sácalos de ahí, Francisco, sácalos de ahí! ¡Las ron! ¡Ey, ey! ¡Está ahí, revisa! ¡Eh, mira! ¡Sí, mira! ¡Viva, viva, viva! ¡Ok, ok, ok! ¡Ya, mira! ¡Lo único que ella quiere es su dinero, nada más! ¡Ok, ya, ya! ¡Pero la paz! ¡Ya hacé el dinero, pero no me cae eso! ¡No me cae eso! ¡Mira, mira! ¡Ojito, tengo carro y todos ustedes ya se van! ¡A ver, vale, vale! ¡No nos vamos a ir, porque aparte, aparte... ¡Ella quiere el dinero, pero aparte te va a matar a la cárcel! Usted no se vea, no se vea. No, 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 tranquilo. ¡Tú calmado! No le toques, no le toques. Tranquilo, el suegro es mi lugar. Mi obra es esta señora. ¿Eso ya no lo quiere? Espérate las evidencias que tú me ha doy el coche. No, 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 tranquilo. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? A ver, a ver, Fransés, un poco más. No me toque, no me toque. ¡Ey, señora, por favor! No, 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 no. Yo estoy con Randy y se metió con el negocio. ¡No, es cierto! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Síguelo, déjelo, síguelo! ¡Agárrese! ¡Agárrese! ¡Ay! ¡Qué pasó, qué pasó! ¡Señora, vámonos de aquí, vámonos de aquí! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta rápido! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Síguelo, síguelo! ¡Agárrese! ¡Gracisco, suba a la señora, suba a la señora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Voy a pedir una ambulancia! ¡Síguelo! ¡Súbese, súbese, vámonos, vámonos, vámonos señora, vámonos! ¡Esto está muy peligroso ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! Nuestro equipo de seguridad entregó a estos delincuentes a las autoridades, quienes se van a encargar de cobrarles por los delitos cometidos y por los daños morales y económicos que le causaron a tantas personas. Desgraciadamente, uno de nuestros guardias de seguridad salió herido y el líder de la banda logró escaparse. Pero Secretos, no descansará hasta encontrarlo. Asegúrense de investigar primero antes de emprender un negocio con alguien desconocido. Yo soy J.C. Uribe y esto fue Secretos.